muy buenas buscadores de los retros bienvenidos a un nuevo un bolsi bueno en esta ocasión es una cosita que llevaba tiempo esperando es una edición coleccionista de una reedición de un juego bueno un poquito para la sega mega drive sega genesis y bueno voy a contar un poquito de la historia de este juego mientras bueno pues mientras lo voy abriendo este paquetillo bueno pues ya está ahí no no lo estáis viendo este paquetillo que ha venido bueno pues es una como digo es una reedición que han sacado aquí es un juego que no salió aquí en europa ni en estados unidos y bueno pues ya sabéis que están sacando a los juegos que no llegan a salir de japón y la verdad es que son bastante bastante interesantes en esta ocasión que lo que tenemos tenemos un shooting up tenemos eliminate down un juego como digo un shooting a un juego de naves lo que llamamos nosotros un juego de naves que no llegó a salir y que salió bueno pues cuando estaba en auge bueno pues juegos como thunder force como gallares y un montón de juegos más que que salieron en la época y pues como digo el problema es que salió al final de la vida útil de lo que es la mega drive la sega genesis con lo cual no vendió mucho allí en japón lo cual hizo a la desarrolladora que no quisiera lanzarlo fuera de las fronteras no más allá de las fronteras y bueno pues como digo aquí tenemos vamos a ir sacando aquí tenemos este paquetito aquí viene con alguno de los extras que traía de regalos esta versión nada más vamos aquí a un leído y tenemos por aquí bueno pues este pequeño ya brillo si es un ya brillo con 76 que ahora mismo pues no recuerdo que es lo que es el significado tiene y fijaos que que o que pasada que pasada me encanta me encanta fijaos bueno el juego trae obviamente el cartucho vale trae el cartucho de la carcasa trae una funda lenticular bueno trae la carcasa de protección vale estas famosas fundas que ahora se están poniendo donde se han puesto de moda que a la mega drive pues no acabo de verle el sentido pero bueno yo respeto el que quiera tener sus cosas protegidas allá sin problema y fijaos no está esta carcasa lenticular en 3d que flipar aquí fijaos que cosa tan simple que es una pasada y bueno pues aquí tenemos lado todo lo que viene no el juego el juego la síntesis del juego pues es un juego de la época un el hombre un ejército de un solo hombre que se enfrenta bueno pues a las fuerzas invasoras viene una fuerza extraterrestre que viene conquistando toda la galaxia y bueno pues en la federación unida de la tierra pues manda esta esta única nave a enfrentarse con una supernave el steel pylon este el pylon de acero bueno a enfrentarse al ejército y a defenderla como última la última frontera de la humanidad no el desarrollador de soft vision y retrovit es la compañía que lo ha reeditado ha sacado esta esta edición como digo las la bueno pues ha salido una tirada numerada y y bueno trae el cartucho trae su carcasa con carátula reversible tenemos la edición nueva y la edición japonesa y luego pues esta funda lenticular y un manual a todo con es que la funda me flipa es que me flipa no sé si la estáis viendo y yo ahí ahí veis que el efecto 3d me parece una pasada bueno como digo vamos a sacarlo aquí sacamos de la funda y ahora le voy a ponerme guantes porque estoy dejando todas las huellas al plástico y no quiero que me gustaría fastidiarlo y cuidadito aquí está la funda lenticular aquí está la es la número 3.112 de 5.000 como digo esto ha salido a la venta hace muy poquito en europa lo está lo ha sacado extra live lo ha sacado también estrict y limited y unos pocos más de tiendas internacionales de tiendas europeas y fijaos la parte de esta es la parte frontal la parte trasera que pasada que pasada me encanta me encanta aquí tenemos el jueguito bueno pues la calidad de la caja no está mal es bastante buena el este bueno en la funda de plástico que cubre el cover o la carátula no tiene el granulado que tenían las originales que sí han conseguido replicar en alguna hay algún fabricante que sí bueno pues tiene la misma textura y por lo menos no es el plástico finito chinoso vale ya sabéis el plástico que bueno prácticamente se rompe con mirarlo y esta como digo es la carátula el cover original la carátula original de soft vision de que salió en japón y vamos a ver el cartuchito bueno pues el cartuchito aquí tenemos el manual manual que no viene confundida que ya sabéis que también existen fundas para este manual y bueno cartucho cartucho verde verde alienígena es una pasada en la plaquita bueno pues tiene aquí una serie de letras en japonés en perfecto japonés y es de la placa la he visto en internet pondré unas imágenes por aquí yo no lo voy a abrir pero bueno hay gente que lo ha abierto y es una placa de alta calidad con un no es un chip con una de estos con una gota sino que es un integrado una una rom y la verdad que está muy muy bien conseguido como digo la carátula vamos a ver que es reversible por supuesto aquí ahí tenemos la otra versión con lo que es la misma trasera con la carátula con bueno pues con esta con este esquemático estos como se llaman lo con este blueprint vale aunque no esté sería un green print y con la historia bueno pues del juego muy muy chulo yo le voy a dejar la carátula la verdad es que las dos carátulas son alocionantes las carátulas están muy muy bien las dos versiones aquí a ver si soy capaz de ponerlo ahí está no me gusta mucho forzar la caja así pero bueno lo metemos perfecto y vamos a echarle un vistacito al manual lo pongo por aquí esto lo ponemos aquí así manual de instrucciones bueno pues vamos allá por aquí un poquito de gracias especiales todo esto pueden serán gente que ha colaborado en el juego supongo ya sea como como beta tester o cualquier otra cosa la historia la nave fijaos no el año de candario el 2.990 y no se sabe esta es la nave es un juego de un solo de un solo player vale pero la verdad es que el juego está está genial y digo que está genial porque cuando salió bueno pues la verdad es que el juego tiene distintos podrás distintos disparos no tienes que ir cogiendo de tiempo a ver cómo me explico lo bueno del juego es que aún van cogiendo las mejores cosas de cada juego que salió antes que él por ejemplo tenemos distintos tipos de disparos podemos tenemos disparo frontal disparo hacia atrás disparo en diagonal y podemos elegir en cualquier momento elegir el tipo de disparo no tenemos que coger un power a los power a sirven para potenciar las para potenciar esos disparos siempre tenemos el disparo frontal ese no sé no se acaba tenemos aparte una barrera porque con tres niveles de de protección vale o sea la barrera en el momento en que se reciba esos tres impactos pues un siguiente toque será toque muerte y podemos aparte puedes energizar la el cañón tenemos aquí como digo energizar el power up eso podemos coger más vidas para nuestra nave y aparte de eso bueno en cualquier momento podemos pulsar la pausa y podremos coger aparte de la en elegir la velocidad de la nave vale o sea no hay no hay power up de velocidad sino que podemos elegir si queremos una nave un poco más lenta o una nave más rápida en algún momento de la velo cual también tiene mucho sentido que más cositas incluye bueno pues es aparecen rotaciones con aparecen rotaciones con con escalado de píxeles que en teoría bueno pues son más propios de bueno de super nintendo en la época que de mega drive entonces pues aquello supuso también una novedad ya como digo es una pena que en su momento pues no este juego no recibiera más atención y que no no llegará a europa el juego bueno pues aparte de de estar en inglés pues también está en en japonés y como digo esta versión trae un un cheat code vale porque la los últimos niveles pues se ponen un poquito más más difíciles y bueno pues aquí está el cheat code que lo voy a tapar por supuesto lo siento mucho tiene ocho niveles y ocho enemigos finales que son alucinantes y bueno pues os voy a poner un poquito aquí del juego para que disfrutéis y lo veáis este eliminate down y bueno pues me he animado a comprarlo porque este como digo no es un juego que llegará aquí y bueno es que se ha puesto por las nubes intentar encontrar este juego ya el cartucho suelto se va de precio no os digo nada si lo queréis con manual con caja o super completo no no como no estamos dispuestos no estamos locos y sabemos lo que queremos pues nada hay que aprovechar este tipo de reediciones lástima que solamente saquen tiradas limitadas de 5000 unidades pero bueno oye si estáis atentos podéis haceros con vuestra copia por ejemplo a mí se me escapió la reedición de el viento y bueno pues habrá que esperar a ver si se animan a hacer una segunda tirada porque ya incluso la reedición se está cotizando y está subiendo se ha puesto a precios de coleccionista así que yo espero que os guste esta y echarle un vistacito antes de que se agote venga os dejo con un poquito de gameplay y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!